Bueno, ¿y en qué momentos escribís? ¿Y sobre qué escribís? Escribo sobre lo que me pasa en la vida. Alguna vez se me ocurre que cualquier cosa se me ocurre escribir. Y escribo sobre la naturaleza. Cuando tengo ganas de escribir, escribo. Muy bien. Tiaguito, el amor que no es amor. ¿Ves algo que te pasa a vos? No. Ah, le voy a leer un pedacito de la novela. Me llamó la atención. Dice, sí, soy un hombre solitario, sin ganas de hacer nada, desanimado y lo peor, enojado con ella. Sí. Nombre y apellido, ¿eh? Ana Sánchez. La única pareja que tuve. Qué triste, ¿no? Yo le dije, decime qué hago mal. Y ella me contestó, no sé. Eso se me ocurrió. No es algo que vos son la verdad. Claro, claro. Yo, para escribir también, ¿no? Sí. Leo otros libros de otros actores, de otros poetas y busco ideas. Claro. Para escribir. Entonces leo esos poemas también. Qué bueno. Bien, bien, bien. ¿Y cuál es el poema que más te gusta, por ejemplo, de ese libro? El de la lluvia. El primero. El primero. El primero. ¿Te animás a leerlo? A ver. Sí, sí. ¿Sí? Sí, lo hace, maestro. Todo suyo. Como si lo hubiese hecho usted. Como si lo hubiese escrito. Sí. La lluvia. Explotan en las cosas duras. O caen en charquitos que son como espejos donde se mira el cielo. A veces las piedras rompen los paraguas. Un paraguas roto es lastimado. Pero cuando sale el sol, el arco iris lo sana. A mí la lluvia me pone feliz. Y algunas veces no. Porque hay cosas que quiero hacer y se suspende. No sé, no sé, no sé bien por qué. Si es tan lindo mojarse. ¡Muy bien! Muy bueno, maestro. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!